Música Bienvenidos al canal de Compleciendo Paladares, soy Claudia y hoy prepare unas guacamayas Los invito a que me acompañen a ver el video de como las hago Estos son los ingredientes que vamos a ocupar Duro de puerco al gusto Bolillo o virote Un jitomate Cilantro al gusto Jitomate en cubitos chiquitos Un cuarto de cebolla finamente picada Chile de árbol al gusto Un aguacate Limón Sal Por lo que vamos a empezar es mezclando nuestro tomate, cebolla y cilantro para hacer un tipo pico de gallo Luego vamos a licuar nuestro jitomate con nuestro chile, un poquito de agua y sal para hacer nuestra salsa y mezclarla con nuestro pico de gallo Luego vamos a partir nuestro virote, le vamos a sacar un poquito de almirajón, vamos a cortar unas rodajas de aguacate poniéndolas y llenándolo de duro de puerco Y ya solamente nos va a restar ponerle nuestra salsa y un poquito de limón y un poquito así de sal Este es un platillo típico de león guanajuato A continuación la preparación de guacamayas Música 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 Y como pueden apreciar ya le pusimos el aguacate y el duro de cerdo y ya nomás nos resta pues ponerle nuestra salsita Que está bien enchilosa porque pues así debe de hacer Y ya por último pues nomás unas gotitas de limón Aquí está como nos quedaron las guacamayas Como vieron pues nada de complicadas de hacer Y yo en esta ocasión pues les puse el aguacate Pero también se acompañan con cueritos y este huevo duro Ya es al gusto de como las quieran preparar ustedes Espero la receta les agrade en la manera que la hice Abajo en la cajita de información estarán los ingredientes y todas mis redes sociales en las que me pueden encontrar Les agradezco su suscripción y si les gustó la receta compártanla Recuerden que cocinar es fácil y divertido Nos vemos para la próxima receta Cuídense y hasta luego ¡Suscríbete!